Como la vida, este juego está lleno de retos y secretos. Así que descubramos lo que dice El Vibrador. A ver, ¿qué es de lo que más te arrepientes en la vida? Me arrepiento de mi ex, ex, ex y de mi ex, 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 ex y de mi ex, ex, ex. No, 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 no. Este, pero sí. Venga, qué nervios. Reto. Reto, reto. Muerde una cebolla. Ay, ¿cómo te de querer, Anita? Te estoy viendo. ¿Qué? Dice, tómate una cerveza con una mamila lo más rápido posible. ¿Eso te gusta, Pau? Hijo, esto no es reto. Estaba esperando en ese momento toda mi vida. ¿Ok? Todo, fondo, 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 fondo. Viene, viene, viene. No, 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 fondo, fondo, fondo. No puedo. Es demasiada espuma. Déjame abrir un poquito. A ver. Vas. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Acabo, acabo, acabo. No, 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 no. ¡Mucho bravo! ¡Mucho bravo! Ahí vamos. ¿Listas? Pregunta. ¿Cuál es el peor oso que has hecho? Híjole, es difícil pensar cuál, pero uno que me acuerdo mucho, no sé por qué, es estaba yo, cuando estaba estudiando actuación, estaba en mi, como en mi examen. No, donde me estaban, estaba con el director de la escuela a solas y él me estaba dando todas mis calificaciones y era como un momento muy serio. Y se me salió un pedo. Y pues, me moría de la pena porque nada más éramos él y yo y estaba yo súper nerviosa. Imito a un chango. Imito a un chango. Ok, ahí estuvo. Te toca reto. ¿Cómo representar con muñecas la posición sexual más extraña que hayas hecho? Bueno, digamos que... Esta no es la más rara que yo he hecho, pero... Pues es la que ellos van a hacer. No es la menta, sí. Tienen como manos de Tinarosabrius, Rex. Es piel, ¿qué? ¿Y él cómo entra en la ecuación? ¿Me quieres ayudar? Se le cae el sombrero, el casco. Para la protección, siempre protección. ¡Ay! Ah, bueno, ella quiso. No quiere. Es que no se le doblan las rodillas. Me lo doblan las rodillas. Yo estoy sabiendo la... Tengo más ganas. Cupido se ha ido, ya no tiene ganas. Y es que en el amor, yo soy veterana. Ana, soy veterana. ¡Taná! ¡Muy bien! Va la siguiente. A ver, a ver. Perfecta. ¿Veo? ¡Veo! 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 Escríbele, cojamos esta noche a la última persona a la que le escribiste por WhatsApp. ¡Veo! 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 Cojamos... Es una chava con la que estoy trabajando. Se llama Paulina Covarrubias. Ajá. Que no la conozco, además. Cojamos... Véjense. Esta... Ya lo tiene como predestinado. Es una frase que ya sale. Eso tiene... El autocorrecto. Ya la sabía. No, bueno. Qué suerte tuve que no me tocó el otro. ¡Qué nervias! Si no fueras actriz, ¿a qué te hubieras dedicado? Médica. ¡Wow! ¿De qué? ¿Qué especialidad? De... No, no sé. Nunca había llegado hasta ahí mi sueño. Veterinaria. Veterinaria. Neurologa. No. Neurologa, a mí. Neurologa. ¡Ay! Vamos a ver. No sé si estoy lista. Tú puedes. Estás lista. Va. Pregunta. Dice... ¿Cuál es tu anécdota más chistosa con tu mamá? Que siempre la hacía quedar mal. Entonces, alguna vez me dijo que una amiga se había hecho unas cirugías. Ajá. Íbamos en un elevador y le dije, ¡Oye! Y que... Como que contaba, es lo que mi mamá se supone que no había tenido. Siempre le hacía eso. O había una señora que vivía en el edificio que tenía los dedos montaditos así de los pies. Y también le pregunté, oye, ¿tú por qué tienes los dedos así? Y ese tipo de cosas. Le hacía pasar muchas vergüenzas. Por la honestidad. No. No. ¿Qué otra? ¿Perdonarías o has perdonado una infidelidad? Depende de quién venga la infidelidad, ¿no? No, no es cierto. Sí, sí he perdonado infidelidades. ¿Qué has tenido ganas de decirle o hacerle a tu peor jefe y por qué? He tenido ganas de decirle que chica. He tenido ganas como de... de... llenar... Es que tengo pensamientos feos, pero... de polvo pica pica su silla y ya. ¿Le estás haciendo trampa por él? No. Da igual, igual vas a perder. Entonces, es reta. Con los ojos tapados tienes que adivinar qué juguete sexual es. ¿Ok? Va. ¿Le quedaron bien tapados? Sí, listo. A ver, Pali. ¿Me pueden recordar qué tengo que hacer? Adivinar, ¿cierto? Tienes que adivinar... ¿Qué tiene que adivinar? ¿Qué objeto sexual tienes en las manos? Y ya están ahí. Sí, están ahí. Unas esposas de peluche. Sí. Ok. Ese... Una... Ese tiene que ver un poco con tu personaje. Un... Eh... Creo que ibas... ¿Qué? Ah, ¿como un antifaz? Sí. ¿Cómo es que se llama esto? Estas son como estas bolitas anales. Sí. Sí. Ok. Ana, ¿cómo sabes? ¡Bravo! Fuerte. Qué raro. Yo solamente he visto eso en televisión. Sí. Ah... Reto del elote. ¿Quién se lo acaba primero? No manches. Una. Una. Dos, tres. Es que está muy bueno. Sí, no le voy. Sí, está bueno. No me lo quiero acabar rápido porque lo quiero disfrutar. ¿Tú? Mmm. Puta, ¿qué haces? No, sí está súper tiernito. Fast forward. Fast forward, este rato no creo. ¿Qué pasa si no quiero ganar? Sí, no quiero ganar. ¡Ay! ¡Se lo acabó! ¡Ganó ahora! ¡Sí! Ganó. Fast forward. A ver si tienes suerte con él. Dilo. Pregunta... Dice... ¿Cuál es el recuerdo más penoso de tu infancia? Una vez que iba con mi papá en el coche y yo me había puesto unos globos llenos de agua para simular que tenía chichis con un brasier de mi mamá y yo sentía que era real y que todo el mundo se estaba creyendo ese cuento. Mi papá me puso en evidencia con su amigo y dijo como que mirala por favor con esa cosa. Y pues para mí fue devastador. Estuve muy brava con él. ¿En serio? ¿Globos? O sea, sí, como globos llenos de agua. Como para sentir que tenía... Y así, orgulloso. Pero es que Ana está jugando, que sí, por favor, una pausa porque Ana quiere jugar a las Barbies. Ella lo quiere, está enamorada. Mira las manitas, sí. ¿Y ella? ¡Adiós! Están saludando a todos. No, ella está afuera. Oigan. Esta... viendo. Ah, y este le está dando por atrás. A él. Ah, pues obvio. Esa es de Ana.